La vieja por treinta huevos Hay verduritas para el puchero Pan casero, sanguchito, pila y plumero Andan con los colectivos, barrios y centros Por alguna persona gritándole al pueblo Siendo a cuestas todos sus sueños Manteniendo a la familia dando el ejemplo Son canines afiladores Para promover la venta inventan un cuento Hola, hola, hola Buenos días, buen mediodía Comienza esta radio abierta Acá frente a Ate, San Luis, en San Martín y Bolívar Ciudad de San Luis con un frío polar Pero la olla popular en Ate no para Con roperito, con actividades acá Así que desde la bulla transmitiendo en vivo Una olla popular en defensa de nuestros derechos Por salarios dignos En contra del ajuste al que nos someten estos gobiernos saqueadores Así que acá estamos Buenos días, Cinta Buenos días, Flor ¿Cómo les va? Saludamos a la gente para entrar en calor Hola, muy buenos días a toda la oyentada de la calle Una mañana, mediodía, bastante fresca La verdad que bastante Bastante polar La bulla ha salido a la calle A acompañar acá la olla popular A visibilizar y bueno A escuchar a las compañeras, en este caso a Flor Muy buenos días Buenos días, Flor Mendoza está aquí con nosotras Ella es parte de la casa Así que nos está tratando bien Como dueña de casa Flor Mendoza es delegada municipal por Ate Salud Integrante de la comisión directiva de Ate Así que, bueno, Flor, buen día Contanos, ¿cómo estás? ¿Cómo vienen organizando estas bollas? ¿Cómo surge la idea de hacer estas bollas populares aquí? En la vereda del local de Ate Bueno, buenos días a todas, todos y todes Los oyentes que están La gente que transita por las calles Los trabajadores y trabajadoras que también están en la calle Los compañeros municipales Y a todos aquellos que se acercan a esta jornada De lucha y visibilidad Bueno, esta jornada nace por la necesidad Que cada día crece más Del hambre, de la pobreza, de la desocupación Nace como una forma de lucha Para visibilizar lo que estamos atravesando como sociedad Y también lo que están atravesando hoy en día Las y los trabajadores estatales Una jornada que la venimos realizando ya hace tres semanas Primero con olla popular Que se coordinó y se trabajó en conjunto Con las compañeras del movimiento de Vita Que también pusieron las ideas Sobre la mesa Una jornada en donde empezamos con la olla Y después se fueron sumando diversas actividades Como el roperito Que lo manejan también los compañeros de Patria Grande Las compañeras de Loana Berk También están ahí a full poniendo el cuerpo en el roperito También tenemos peluquería Que se ha sumado una compañera Que viene a poner toda la solidaridad y la empatía Ante esto que estamos atravesando como sociedad También en un día de jornada de lucha De nuestro ATE a nivel nacional Ante la falta de respuesta de políticas claras Para los trabajadores y las trabajadoras A nivel nacional Ante las políticas de ajuste de mi ley Sobre la poca respuesta que hay A la hora de negociar las paritarias a las trabajadoras No hay respuestas claras Siempre parece que ponen más trabas Y palos sobre la rueda Para los trabajadores y las trabajadoras Que hacen que se movilice el Estado Hemos tenido también una semana de jornadas En cuanto a los municipios Con los delegados Hemos estado recorriendo las áreas De la Municipalidad de San Luis En donde, bueno, encontramos una municipalidad Que poco le importa la dignidad De los trabajadores y de los trabajadores Nuestro ATE está hoy pidiendo Un aumento real salarial Que no sean más salarios por debajo De la línea de la indigencia El Intendente ha alargado una política de bonos Lo cual no nos beneficia como trabajadores Sino que ajusta más nuestro salario Nunca vemos un salario digno Cuando vamos a cobrar La mayoría de las y los municipales Hoy en día en mano Están cobrando alrededor de 300 o 400 Cuando hoy una canasta básica Se está planteando en los 980 y pico de pesos Salarios por debajo de la línea de la pobreza Por debajo, sí Sí, sí, ya es tremendo También hemos estado en actividades De la salud Salud a los compañeros trabajadores También hemos estado en jornadas de lucha Ayer, en el día de ayer en la legislatura Con la compañera Violeta de la comisión Ella integra la comisión Y también es la representante en salud Sobre lo que se está tratando Que mucho no le dan visibilidad los medios Y la sociedad creo que tiene que estar al tanto De cuando hay algo del Estado Que se está poniendo en riesgo Como la salud pública Ayer se trataba en legislatura El tema del desbloqueo de títulos Que eso repercute inmensamente Primero sobre los trabajadores de la salud Que se van a encontrar más precarizados Y sobre la sociedad, ¿no? Sobre el pueblo Que ya no va a poder acceder fácilmente A una salud pública y gratuita, ¿no? Ya está costando hoy Que el pueblo pueda acceder a una salud Que garantice que sea gratuita Que sea para todos y todas inclusiva Para los trabajadores y las trabajadoras Que están en el Estado También cuesta mucho Con los problemas que hay en Dosep Y bueno, y no hacen más Que venir a traer políticas de privatización A todo lo que debe ser público, ¿no? Remarcar la importancia del Estado En un momento donde parece que El Estado no debería existir Y el Estado tiene que existir Para el pueblo, para los trabajadores Es lo que controla y regula Digamos, la dignidad de los trabajadores Y también la dignidad del pueblo, ¿no? También estuvimos con actividades Que, bueno, que hacen A el gobierno de la provincia También sabemos que los trabajadores provinciales Han recibido un aumento salarial del 10% Que es insuficiente, mísero 30.000 pesos Y al principio del año había sido 15% Lo que da un mísero 25% Cuando a fin de año La devaluación fue del 100% Un delirio Sí, y cuando tenemos claramente Enfrente los impuestos Porque uno tiene que hablar siempre Desde la realidad Lo palpable Lo que vivimos todas y todas diariamente Con impuestos que te llegan hoy Con boletas de 90 De luz, de 100 De gas, de 35 Digo, ¿con qué? Porque el trabajador Si no hay un aumento real Puede vivir Hoy estamos hablando De que el trabajador La trabajadora No puede vivir No tan solo no es que no llega A fin de mes Sino que no puede vivir Y hay que replantearnos Que este gobierno Ha venido realmente A perjudicar la vida de los ciudadanos No a mejorarla No fue lo que les prometieron A sus votantes No están dando respuestas claras Ni tampoco ni hacia afuera del Estado Con políticas claras Que sean para asistir Con políticas claras Que sean para mejorar La calidad de los ciudadanos De San Luis Como tampoco hacia adentro Con los trabajadores Y las trabajadoras Sí Vos sabés que Mientras estábamos Preparando el armado De la radio La radio abierta Mientras sacaban Los tablones La cantidad de gente Que se paraba A preguntar A qué hora iba a estar la olla Con quién se podía hablar Para asesorarse Porque la hija De tal hombre Había sido despedida Que trabajaba en la municipalidad Trabajaba en tal lado Fácil Conté cinco personas Que se paraban A preguntarnos Preguntar A qué hora Está la olla Y a qué hora Y conformidad Por los aumentos De los servicios Y tres señoras Pasaban del supermercado De acá A media cuadra Y planteaban La imposibilidad De seguir comprando Productos básicos Acá Termómetro De 40 minutos De armado De la radio Es tremendo La gente Preocupada Todo el tiempo Hablando De los precios De que no llegan De que fulanito Vecino Amigo Pariente Se queda sin trabajo Estado De situación A no más De seis meses De asumir Un gobierno nacional Y igual El gobierno provincial Entonces Seis meses Y ya Es este estado De situación Y no toman Notas Siguen ajustando Siguen ajustando Impunemente Si Un estado De abandono También Lo hemos notado En estos tiempos Que ha transcurrido La olla popular Que notamos Mucha gente En desocupación Que está en situación De calle No es una variable Que ha existido hoy Ha existido siempre Pero hoy Se ha acrecentado El número También de despidos Masivos En el estado Impresionante Una municipalidad Que cuando entró El intendente Despidió 280 trabajadores Sin ningún motivo Sin ninguna razón Porque también Hay que empezar A charlar Sobre estas cosas Que nos venden A los trabajadores A las trabajadoras Y al pueblo De que el estado Está grande Y que el estado Hay que achicarlo El estado No me parece Que haya que achicarlo Hay que mejorarlo Hay que ponerlo En funcionamiento Como tiene que funcionar Crear políticas públicas Que si no estaban Funcionando antes Hoy deberían estar Generándolas No destruyendo A la clase trabajadora Cuando nos dicen Que no hay plata Para el aumento De los salarios También tenemos En paralelo Que contratan Empresas privadas Terciarizan el estado Entonces ¿El estado Para qué tiene plata? ¿Para lo privado? Porque el estado Tiene un carácter Que es público Y debe conservarse Porque nos protege Porque nos cuida Como sociedad Lo privado No hace más Que beneficiar A los empresarios Aquellos que si tienen Hoy Para comer Y que les sobra Y perjudicarnos A la gente pobre ¿No? Al que ya no llega A fin de mes Al que no tiene laburo Al que hoy le cuesta Tomarse un colectivo Con un aumento De tarifa En el colectivo Un aumento También para los trabajadores Que es celebrable Que los trabajadores Tengan aumentos salariales Pero hay un criterio Que no es justo ¿No? Para algunos hay Para otros no Para el sector empresarial Hay Para otros ajustamos Y también Recalcar la violencia Que se vive Dentro del estado No tan solo Para los trabajadores Municipales También los provinciales Temen por sus puestos De trabajo Temen por su estabilidad La violencia Con la que están arrasando Nosotros charlábamos Esto entre los delegados Y nuestro secretario Fernando Gatica La cantidad De casos De violencia Que hoy Están sucediendo Es impresionante Sí, tal cual No hay que legitimar No hay que normalizar Los seres humanos No podemos vivir En ambientes hostiles No podemos tener Un trabajo Al cual acudimos Violentados Al cual acudimos Asustados Porque si nosotros Estamos yendo a trabajar Y a poner la dignidad Que nos hace como trabajadores Ningún trabajador Trabajadora Dentro del estado Hace su función Sin amor Y sin conocimiento Al estado Porque muchos Vienen trabajando Hacen muchas gestiones Así que yo creo Que es hora De que empecemos A generar Los planes de lucha También que los trabajadores Y las trabajadoras Se animen A poder tomar la palabra Se animen A hacer valer Sus derechos No temer Y empezar también A aquellos representantes Que hoy Se encargan De estar Legitimando Deambulando Con la patronal Que empiecen A hacer su función Que ha sido Que los han elegido Los trabajadores Que es Por el bienestar De las y los trabajadores No por el bienestar De los puestos políticos Que ellos están hoy Pensando Si les dan A futuro Tal cual Tal cual Y ese Es uno de los grandes problemas También La desmovilización De las trabajadoras Porque los sindicatos De los distintos sectores No se mueven No se organizan Y en paralelo El gobierno Desprestigiando A los sindicatos Que se mueven Que activan Un trabajo De desprestigio Que cala hondo Que cala profundo Porque tienen Todo el aparato Para hacerlo Se dedican a eso En vez de Legislar De trabajar Para que El pueblo Viva dignamente Ni siquiera Estamos pidiendo La vida Fastuosa Que tienen Los políticos Pedimos Una vida Digna Los y las trabajadoras Pedimos Y luchamos Para eso Bueno Estado de situación Decías vos Recién Flor Y le contamos A nuestros amigues Que están escuchando Que seguimos Dialogando Con Flor Mendoza Acá En las puertas De Ate San Luis Flor Mendoza Es delegada Municipal De Ate Integrante De la comisión Directiva Y recién Decías Cómo Las medidas Que se van Tomando Avanzan A la precarización De todos Los ámbitos Del Estado Y en concreto El ejemplo Que mencionaba Sobre la salud Que tiene que ver Con lo que Ayer Menos mal Que no se pudo Avanzar Que se frenó El avance De la De la ley Que implica El bloqueo Para los trabajadores De la salud El bloqueo Del título O desbloqueo Y ahí Ese es un punto Un ejemplo Concreto Que no solamente Los y las trabajadoras Del sistema De salud Están siendo Perjudicados Monetariamente Con esto Sino Cómo eso Va a afectar Al sistema De salud Público Tercerizando Porque los y las trabajadoras Se van a ir Y lo que va a aprovechar Ahí El Estado Este Estado De derecha Que está En este momento A privatizar Los sectores Y sabemos Los usuarios Las personas Que vamos Al sistema De salud Público Que sector De la salud Pública Que se precariza Sector Que se terceriza Sector Que queda Totalmente Desmantelado Horas Para un turno Si tenés que sacarte Una ecografía En la maternidad El servicio De ecografía ¿Qué pasa? Está tercerizado Violencias Porque no respetan Ninguna ley Del paciente Todas las áreas Que han sido Tercerizadas Que han sido Escortadas Por empresas Privadas En el sector Público Quedan Desmanteladas Eso es lo que Quiere el Estado Hacer sus negocios Con las empresas Privadas Sí Y pensar esto ¿No? Que cuando hablamos De flexibilización De privatización No tan solo Hablamos de precarización Hacia los trabajadores Y las trabajadoras También hablamos De la falta De humanidad Y de empatía Para aquellos Que no van a poder Ni acceder a la salud Cuando falten Los médicos Gracias a esta idea Innovadora Del gobierno Del desbloqueo De título ¿Dónde van a ir Las personas? Aquel que está En los sectores Más populares Que ni siquiera Hoy puede acceder A una salud digna ¿A dónde va a ir? ¿A lo público? Si lo público Lo están destruyendo Una falta de empatía Una falta de humanidad Hacia toda la sociedad Que los ha La mayoría Votado Que ha puesto el voto Que ha confiado En este gobierno Y que cada día Deja más claro Que no vino A lo que prometió ¿No? Vinieron a saquear El Estado Vinieron a destruirlo Me gustaría Hacer un paréntesis Cuando hablabas Recién De las figuras sindicales Esto que hace el Estado De destruir De a poco La figura sindical También con la ayuda De otras centrales sindicales Que se sientan A tomar café O que caminan En caminatas De funcionarios políticos En vez de estar sentados En su gremio Escuchando a sus afiliadas Y afiliadas O por la área Escuchando a los trabajadores Y a las trabajadoras Es una cuestión peligrosa ¿No? Porque Hay una vieja herencia Que mantiene El sindicalismo Que hoy en día Se está revirtiendo Hay comisiones Como la de nuestro Ate Que se ha venido A renovar Que ha venido Con la idea De mejorar La calidad De los trabajadores Y las trabajadoras Y que me parece Que no hay que invisibilizarlo No todas las centrales sindicales Están a favor De esta patronal No todas las centrales sindicales Transan por el poder Hay algunas que sí Usan la herramienta sindical Para transformar La vida De los trabajadores Y las trabajadoras Y me parece Que no está bueno Legitimar la destrucción La única herramienta Que tienen los trabajadores Y las trabajadoras Para defenderse Que puede funcionar mal Sí, por supuesto Hay una vieja herencia Hay sindicalistas Sentados hace más de 25 años En el mismo sillón Sin renovar sus comisiones Y que sí Se han encargado De destruir La imagen sindical Pero no quiere decir Que todas las centrales Estamos en la misma Los trabajadores No deben perder Su única herramienta De protección No hay que permitir Más que avasallen Contra los derechos Del pueblo Así que bueno Me parece interesante Que hoy celebrar Que se está dando Esta radio abierta Que pueda haber compañeros De varias organizaciones Que están comprometidos En transformar La realidad Del pueblo De los trabajadores De las trabajadoras Y también No tan solo Mencionar la salud No Se van a dar jornadas Que tienen que ver Con la lucha docente Con el paro Que va a venir a partir Hoy hay una lucha también Y a partir del 12 Van a plantearse paros Docentes Porque tampoco Nos podemos olvidar Perdón Que otro pilar importante Del Estado Es la educación Sí Digo ¿Hasta qué punto Nos quieren llevar A los ciudadanos? El sector que viene Ninguneado Bastardeado Jamás no le pueden hacer Al sector docente En la provincia Es sostenido Desde sueldos Paupérrimos Hasta las escuelas Charter Que son las autogestionadas Generativas Y demás Que precarizan Al extremo A los trabajadores Docentes Así que Hay ejemplos Para tirar para arriba De cancelación De derechos Al sector De la educación En San Luis ¿Cómo remeten Al punto De la democracia Y nuestra constitución? ¿No? Que cuando habla De los derechos de salud Educación Vivienda digna ¿No? Que es lo básico Para vivir Los ciudadanos Han venido a remeter Contra nuestra dignidad Y eso es Puramente Y exclusivo Desde la maldad Digo Hacerle daño a otro Privatizar Destruir Tiene que ver Con la maldad ¿No? No poder empatizar No poder generar Tampoco ideas nuevas Si les parece Que hay algo Que está mal Yo creo que Lo ideal no es destruir Sino mejorar Los estudiantes También Hoy hay compañeras Acá que son estudiantes Somos estudiantes También del IFDC Transitamos La parte estudiantil Y también sabemos Que a los estudiantes Les está costando Mucho poder estudiar ¿No? A los que se trasladan Del interior A la ciudad No están pudiendo Pagar el pasaje No están pudiendo llegar La fotocopia Se hace inalcanzable Los profes Que nosotros sabemos Que ponen Todo el amor Y la vocación El pago de servicio De los internets Acá Que hoy pagás Un monto Al otro mes Hay un aumento De 3.000 5.000 pesos Y los estudiantes Necesitan Sino sin internet Hoy en día No hay forma De avanzar Con internet O con una computadora O con un celular Que más o menos funcione Porque la digitalización Ha sido abrumadora Y eso también Es increíble Es increíble Los alquileres Los alquileres Los estudiantes Que no están pudiendo Y se tienen que ir Volverse Con toda su tristeza Porque uno apuesta Que si se educa Es para tener un trabajo Para transformar Para algo mejor Y la verdad Que ni siquiera eso Nos están pudiendo Dejar Llevar a cabo No nos podemos educar No podemos trabajar No podemos tener salud digna No podemos estar sindicalizados Y hablar Digo ¿Qué es lo que nos falta Para llegar a una época De la esclavitud? Volver a los viejos tiempos Donde no podés hablar No podés expresar A las mujeres Y las disidencias Nos han arrebatado La única herramienta Que nos ha costado Porque no han nacido De la nada Han sido militancia En las calles Lucha Para conseguir hoy Lo que las mujeres Y las disidencias Necesitábamos Que era ser escuchadas No ser invisibilizadas Y vinieron y lo destruyeron ¿No? Y no garantizan nada Y esto traes ahí Con lo que estás hablando Nos dejas ahí servido El tema de hablar Que mañana jueves En el Consejo Deliberante De San Luis Se va a tratar Un proyecto Que atrasa A los derechos Reproductivos De las mujeres Que tanto De las mujeres Lesbian Presentado Presentado Por un diputado Por un concejal Oficialista Es argumentos Que atrasan Un siglo Más o menos Atacando A la ley De aborto La 27.710 Ese El estado De situación Viene Atacando A los derechos De la decisión De las personas La autonomía De cada mujer De cada persona Con capacidades Que de estar A decidir Sobre su cuerpo Yo creo Que tienen Y en esto Si me atrevo A decirlo Como una cuestión Personal Tienen una incapacidad Tremenda Primero para empatizar Como también Para gestionar Porque yo pensaba Lo siguiente Han tenido sesiones En el consejo Deliberante Por lo menos En donde El oficialismo Se levanta Constantemente De las bancas Abandona las sesiones No van a trabajar No tienen ganas De sesionar Que eso si pasara Para cualquier trabajador Común Hoy estaría O despedido Con un apercibimiento Digo Abandono De puesto de trabajo Que salió Un decreto El día Hace dos días Atrás Desde el gobierno De la provincia No aplica Para las instituciones Donde también Están trabajando Están legislando Pasó ayer También en la legislatura Que no se presentaron Digo Una incapacidad total De poder Ejecutar su función Como también De poder entender Que si ellos Van a implementar Estas normas Nuevas Estos nuevos proyectos Que atrasan Bueno Que también tengan Una construcción Que sea Legitimada Por el pueblo El pueblo Hoy no está pensando En hablar De las dos vidas El pueblo Hoy está pensando En cómo come Digo Es una falta De respeto total Y no pueden hilar En ideas claras De lo que es la política Realmente a mí Me dan vergüenza Cómo ejecutan La política Creo que no entienden Nada de la política Me atrevo a decirlo Porque la política Tiene que ver Con generar el bien común Digo Si lo han leído Aquellos que están Un poco intruidos Tiene que ver Con generar el bien común Y no han venido A generar el bien común Han venido a destruir El bien común Y a traer ideas Y el privilegio Para ellos Y sus amigos Tal cual Tal cual Bueno Y mientras estamos Hablando acá Se va preparando Ahí Ya veo Desde temprano Estuvieron ¿Verdad? Flor ahí Haciendo Haciendo El guiso La olla Que ahí está Presto Siente olor Queremos Un platito En el día frío Ya vivimos la ollita Y ya nos emocionamos Está ahí Tempranito Trabajando Agradecida Agradecida Con los compañeros Y las compañeras Del movimiento Evita Que han sido Los que se han cargado Toda la parte logística El trabajo de la olla La idea de la olla También ha nacido Desde ahí Así que bueno Celebrar Que de a poco Nos vamos Una olla Que ha ido mutando En lugar En este último tiempo Y han terminado Acá en la sede De Aten Bolívar y San Martín En la provincia De San Luis Contentos Por un lado De que se den Estas actividades Sabemos que están Haciendo otras actividades Similares En otros sectores Y triste a la vez Porque no debería Estar pasando esto No debería estar pasando Esto en democracia De tener que estar Parando la olla Porque cada día Pasan más situaciones De deshumanidad Deberían de haber Políticas claras Lo vuelvo a repetir Que para eso Se postularon Para eso prometieron Y para eso Es la política Que asista A las personas Y a los ciudadanos De San Luis No estar Nosotros tapando Los baches Hoy nos vamos A poner el cuerpo Porque es lo que Nos corresponde Y es para lo que Muchos militamos Y estamos formados Pero también Hay que hacer cargo Al Estado El Estado No puede estar ausente El Estado Tiene que estar presente Y el Estado Sobre todo Tiene que existir Tal cual Y tapando baches Que no solamente ahora Sino que hace años Venimos ya Con ollas populares Y todo eso Solo que ahora Se refuerza Se redobla El apoyo A generar ollas populares Pero esto De tapar baches Ya venimos hace años La pobreza y el hambre Vienen hace muchos años No son opciones Que las hemos descubierto Ni somos sociólogos Para creer Que hemos descubierto Algo nuevo Pero si Este gobierno Parece que viene A destruir Y a ajustar Peor ¿No? Sí Hay un ensañamiento Y un odio al pueblo Tremendo Pero bueno Es como decís vos Acá estamos Estamos organizados Somos varias las organizaciones De distintos sectores Con distintas actividades Pero que nos articulamos Para ponerle freno a esto Y no desde un lugar De la tristeza Del victimismo Sino todo lo contrario Desde la organización Con los objetivos claros Sabiendo cuáles son Nuestros derechos Y dispuestos Es a no dar Ni un paso atrás Por eso estamos acá Deberíamos estar En otros espacios Trabajando tranquilamente Con nuestra familia Y demás Pero acá estamos Organizándonos Porque no estamos dispuestos Ni a un paso atrás En nuestros derechos Mientras tanto Con este diálogo De introducción A esta radio abierta Si les parece Seguimos escuchando musiquita Nos organizamos Vemos si podemos Capujar Un platito Un platito Para el guiso Y les decimos A nuestros amigos Que andan por ahí A las personas A las transsegúntas Que nos están escuchando Que esta olla popular Se está preparando Que estamos acá También con feria Con roperito comunitario Para quien quiera Cruzarse ahí al frente Están las compas Tenemos un rato más Acá En las puertas de ATE Bueno Agradecida por la palabra El espacio La disposición De ustedes También de haber venido Hoy a acompañarnos En la lucha Siempre están Volver a hacer la invitación Todos los miércoles Vamos a estar acá en ATE Desde las 11 de la mañana Con el roperito Con la olla popular Cortes de pelo también Hay una compañera Que bueno Que ha venido a cortar el pelo Desde la empatía Porque también es desocupada Desempleada Gracias a este gobierno De turno Ella será mejor Después quien Si decide tomar la palabra Y contar Su situación Si no La idea no es Estar revictimizando La situación de nadie Pero valorar Que el que no tiene nada También viene y aporta Y nos salvamos Entre todas Todos y todes Nadie se salva solo Y no vamos a dar Un paso atrás Como dijiste vos Noe Sobre ninguna política Que venga a ajustar al pueblo Ni a las trabajadoras Ni a los trabajadores Así que gracias Como venimos diciendo hace rato La salida es colectiva Bueno y seguimos Seguimos en esta radio Radio abierta acá en En la sede de ATE Bolívar y San Martín Son la una y cinco Del mediodía Y ya hay fila Para este Esta olla popular Se suma Se suma Esta fila Y pese al frío Seguimos Seguimos aquí Frente a ATE En San Martín Y Bolívar Pleno corazón De la ciudad De San Luis En vez de estar Trabajando En vez de estar Con nuestras familias Este contexto De gobiernos De ultraderecha Nos llevan a salir A las calles Y organizarnos Por eso va Esta olla popular Que ATE Viene desarrollando Desde hace varios Miércoles Y también Esta radio abierta Y ahora estamos En diálogo Vamos a dialogar Con Mariana Cartazo Ella es integrante Del movimiento Patria Grande Y también es trabajadora Del plan de inclusión San Luis ¿Cómo estás Mariana? Hola, ¿qué tal compas? ¿Cómo les va? Bueno Muchas gracias Por el espacio Y por presentarse También a esta Olla popular Comunitaria Finalmente aportando Nuestro primer Granito de arena Bueno Bueno Mariana Queremos que nos cuentes Contando un poquito ¿Qué está haciendo El Frente Patria Grande Acá en San Luis? ¿Cómo se están organizando? Bueno Desde Patria Grande Lo que estamos Tratando de organizar Justamente con otras Organizaciones Lo que es La olla popular Defender los derechos De cada trabajador Y cada trabajadora No solamente Acá en San Luis Sino a nivel Nacional Y los tres valores Principales Que es el techo Tierra Y trabajo Que generalmente Con esta nueva ley Del DNU Y la ley base Bueno No lo pudimos Defender Y nos siguen Sacando todos Los derechos Sí Más que nunca Entonces Esos lemas Toman relevancia Más que nunca En un contexto Donde el gobierno Nacional Va directo Contra Contra ellos Exactamente Sabemos que En la Argentina Generalmente Hace bastante tiempo Esos derechos Adquiridos Que tenía Cada trabajador Los fuimos perdiendo Con este gobierno Y que De un día Para el otro No lo tenemos Y hay muchísima Vamos a decir Desempleo Mucha gente Que por este tema De no tener Actividad de trabajo Están en situación De indigencia Sabemos que ahora Hay tres valores Dentro de lo Que es INDEC Que si no Trabajás Ganando 1500 pesos Ya pasás A ser Lo que es Indigente Y de pobre Generalmente Lo que Nosotros estamos También Dentro del plan Estamos dentro De lo que es La pobreza Porque Menos de 350 mil pesos Ya sos Pobre Hasta 900 Es indigente Y más de Eso Ya pasás Con una categoría Vamos a decir Acorde Al nivel Que te da Este gobierno Y aparte Si ganás Más de 1500 A 1700 Pesos Por día Exacto Exacto El tema Es que Ya empezás A cobrar Lo que es Impuesto a la ganancia Entonces por un lado Te sacan los derechos Exactamente Está Piolísimo Lo que están haciendo Estamos en el horno Básicamente La verdad Que empezás Nosotros Por el día a día Sabemos que Nuestros Míseros ingresos No alcanzan Que el alquiler Los servicios La comida Está Llevar A 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 Vamos a decir Un círculo Por el lado De que A no Estar con un empleo Porque hoy lo puedes tener Y mañana no Tener la persecución psicológica No solamente laboral Y entonces eso También es contraproducente Para lo que es la psiquis Del trabajador O de la persona Vos estás en un estatus Social De clase media alta O de alta Pasaron a ser Directamente pobres A indigentes Y eso lo vemos Y lo manifestaron Cada día Que nosotros Haciendo la olla Popular Son cada vez más personas Que nos convocan Y nos dicen Cuál es su situación El hecho de Pagar un alquiler Con cifras irrisorias No poder Alcanzarlo Entonces estás en situación De calle No poder pagar la luz Generalmente No puede ser Que en un barrio Estés pagando Aproximadamente De 70 a 100 mil pesos De luz ¿No es cierto? El gas Una garrafa Una garrafa social Ahora En 17 a 20 mil pesos Entonces Lógicamente Es una locura Y aparte Si vos querés No solamente Cumplir con tus derechos Laborales Para poder ir Tenés el aumento Del colectivo De 600 pesos Y ahora Desde la semana pasada El colectivo 600 pesos Y ni hablar Si tenés que tomarte Dos colectivos Como muchas familias Están Que viven En el EVA ¿Qué sé yo? En el sur Y se tienen que ir Para otro punto cardinal Y se tienen que tomar Dos colectivos Exactamente Lo que es también 1500 estamos hablando 3000 por día Por día Y no solamente eso En la suba de la nafta Porque si vos por ahí Pudiste comprarte una motito Tenés que cargar el combustible En la cual ahora Tenés el litro de nafta A 1600 pesos Es una locura Entonces empiezan a andar En lo que es la bicicleta Pero ahora También La bicicleta No es nada segura Chicas Por el tema De la inseguridad Claro Al haber Este tema De que no hay trabajo La gente Empieza A litigar Con eso No hay trabajo Hay desempleo La gente Todo eso Repercuta a nivel De salud La salud mental Los estados De ansiedad De estrés Que hace que uno Ande Por la calle De una manera violenta ¿No? Nosotros Para venir acá A Ate Nos cruzamos En dos situaciones Con dos vehículos Que Muy Eran ellos En la calle Sí, nerviosos La gente muy nerviosa Y todo Se torna Muy 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 Complejo En la calle Es desesperante Que uno Que uno Está viviendo A nivel personal Y de casa Que lo Transpola A la sociedad Exacto Y no solamente eso Es que están jugando No con la situación De lo que es trabajo Sino también Con las psiques Como decían ustedes Porque ahora No es solamente Acostarte Tranquila Porque No llegás A fin de mes Ni nada Sino que no tenés Para darle de comer A los pibes No tenés como Para poder ir a trabajar Para que no te puedan echar Más allá de la persecución Que pueden hacer Que si vos Denotás Algún tema De En contra De este gobierno Por las persecuciones Psicológicas O partidarias Que hacen Automáticamente Te dan de baja Eso también Hay que hacerlo Entender Y no solamente Lo pasan en el plan Sino también En distintas actividades Y eso vos lo sabés Muy bien Mariana Porque sos trabajadora Del plan de inclusión ¿Hace cuántos años Que sos parte De trabajadora Del plan de inclusión? Miren chicas Si yo Les digo Desde que se comenzó Del plan de inclusión Cobrando Los que eran Chicos de inclusión Que eran 300 pesos Que en su momento Lo pagaban En la colonia Y bueno Yo desgraciadamente Tuve 3 ACV Me dieron de baja Estaba como programadora Tuve que volver Otra vez a parcela Ahora estoy nuevamente Con crónica Pero Sigo igualmente En la lucha Con todos los compañeros O sea que vos ahora No estás con Lo que se diría Así como Tareas pasivas Tareas tranquiles Exactamente Sí, sí El tema que también Se influye Que con 56 años Que tengo Con esta nueva ley También repercutó No solamente en mí De que Tenés una jubilación A 75 años Eso te iba a preguntar La situación Para jubilarse Siendo tantos años Trabajadoras De planes sociales Es complejísima Exactamente Porque no tenés Aportes jubilatorios No tenés ningún tipo De cobertura Como para poder gestionar Tantos años de trabajo Porque es trabajo en negro Entonces Tenías por ahí El hecho de poder Aportar Al Estado Como para hacer Una jubilación previa Pero ahora Con esta nueva ley No te lo aceptan Entonces subió Aparte 15 años más Para todo Para el hombre Y la mujer Entonces con 75 años Después de 30 40 años En la cual es Vamos a decir Te mataste laburando Para poder estudiar Estar formando Una familia ¿O no? ¿Qué cuerpo Llega sano Sano físicamente Sano mentalmente Con 75 años Con todo Con todo El día a día Que estamos viviendo Realmente Es inhumano Porque El disfrute ¿Para cuándo? Exactamente Es que no tenés disfrute Porque ahora Es llegar Levantarte Y acostarte Para saber Qué es lo que vas a comer Sí En este periodo Empezamos a transitar La subsistencia Exacto Injustamente Hay que decirlo Estamos ahí Y ya parece Que juntarse un domingo Con la familia Distenderse un poco Es un goce Es algo como un privilegio Que debería ser Lo cotidiano Pero aparte No solamente eso Ni mirar televisión Porque aparte Lo que es El cable Para pagar la factura El cable El internet Chicas Lo cortan ¿Cuántas familias Hemos cortado? Empezamos por el cable Y nos vamos quedando Con lo básico Porque si tenemos Niños, niñas Que van al colegio Que te necesitan Una conexión En la virtualidad Porque También en el sistema educativo Te piden Que te informes De ahí Que busques material De acá Que busques información Y de dónde sacas Por lo pronto Vamos a la virtualidad Es que no podés Y aparte Si vos vas Y te metés En algún noticiero Porque tenés por ahí La suerte De tener algún cable Del aire Son todas noticias malísimas Claro Sí, sí, sí Los medios de comunicación Exactamente Sí, son La verdad Con Ya estamos Nosotras tenemos Todo un posicionamiento Como medios comunitarios Sobre eso Y los medios de comunicación Que no solamente Desinforman Sino que toda la información Que propagan Está destinada A sostener este sistema Que cada día Nos está aplastando Más y más Y ahí también Es un punto Interesante A poner el foco Pero Mariana Para no irnos del tema En este momento El gobierno provincial Anunció aumentos Del 10% Que también recaen En los trabajadores Del plan de inclusión Lo cierto Es que Es insuficiente Y si bien Siempre se ha instalado O se ha intentado Instalar esa idea De que los trabajadores Del plan de inclusión Llegan con sueldos Más altos Que tal o cual El foco Debería estar puesto Que todos los sueldos De las y las trabajadoras Son insuficientes Y que no debería Haber planes de inclusión Y que los aumentos Deberían ser Para todos los trabajadores Que sean parte De planta permanente Pero ya está instalado Ser parte del plan De inclusión Y recibir encima La denostación De los trabajadores De planta permanente Y demás ¿Cómo lo analizas A eso vos? Claro Lo que pasa De que bueno Hubo un mal enfoque Con el tema De lo que es Planes sociales Los planes sociales Eran unos planes De emergencia social En su momento Emergencia Temporal Temporal En la cual El Estado Se responsabilizaba En una cierta cantidad De años Como para que vos Te puedas capacitar Estudiar O salir a laborar En la parte estatal Y privada Pasa que eso después Con el tema De los gobiernos Se fue politizando Y esos planes sociales Se fueron Vamos a decir Utilizados Para adquirir votos Prometiéndoles El oro y el moro Y entonces Compañeros Que por ahí Salían Por dos mangos Hacer una actividad O una marcha Para poder quedarse Y cobrar con un plan Ahora se les cortaron Todo Generalmente Ya te voy a repetir El plan No es un plan De indigencia Ni nada por el estilo Es un plan de social Lo que pasa Que se manipuló mal Desde el gobierno Y no puede ser Que un trabajador Que haga una contraprestación De seis a ocho horas Este ganando Aproximadamente 220 mil pesos Con el riesgo laboral De que pertenecen Y que hacen Otras tareas administrativas Tal cual En las cuales No es digno Como para poder hacer Y que encima Que hay un imaginario Colectivo De cierta gente Medio con pensamiento De derecha Que cobran un montón Es un delirio Como avance Ese pensamiento De derecha Enquistándose En la vida cotidiana Exactamente Es como vos decís En vez de salir A repudiar Los planes sociales Y exigir Que esa gente Tenga un trabajo En el Estado Como corresponde Exacto Es increíble Generalmente No hay mucha lógica Este Es pensar Plan social Por una X cantidad De De cierto De tiempo Como para capacitarse Tener un trabajo Que lo tiene que hacer El Estado Ya sea privado O estatal Para que después Eso sea un círculo De que vos Puedas reiniciarte Y salir del plan A la parte estatal O privada Y vuelvan otros A tener esa situación Que están Y que saliste Pero lamentablemente Ya te voy a repetir Hay una idea Politizada En la cual Generalmente El plan Se los utiliza Para eso Y entonces Ahí es El trabajo Indignante Que hacen De los trabajadores En ponerlos Los planeros Cabeza de termo Tal cual Los que no hacen nada Pero ustedes ven Que generalmente Acá en San Luis La gente del plan De inclusión A la cual Yo también pertenezco Generalmente Me checeron Muchas cosas De San Luis Los parques El tema De lo que es Pasquitizales Pavimentación Infraestructura Todos Generalmente Son del plan De inclusión Y sin ningún Tipo de cobertura Social Ni cobertura De riesgo De trabajo Porque ustedes Saben Que ahora Generalmente Compañeros Que han sido Sacados Del plan Para utilizarlos Para recolección De residuos Sin ningún Tipo De 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 Con Ese Riesgo Entonces No sé A dónde Va esa Plata Generalmente Si El gobierno Pensaría De que Quiere gestionar Una nueva Medida Para el Próximo Año Tiene Que Gestionar Generalmente En dar El trabajo Y repartir La plata O esa Torta En todos Los Trabajadores Tal cual Bueno Estamos Hablando Con Mariana Cartazo Integrante Del Movimiento Frente Patria Grande Y Trabajadora Del plan De Inclusión De Acá De La Provincia De San Luis Mientras Acá Tras Hay Todo Un Movimiento Porque Ya Empezaron A repartir El guiso Queremos Acá Quienes Estamos En la Radio Abierta Un platito Una ollita Chiquita Algo Que se Acuerden De Nosotras Pero Vemos Que pasan Los platos Che Para Acá No hay Nada Acá Saludamos A Ana Roja Compañera Compañera Que anda Que anda Acá Ana Te va a sumar A los Micrófonos Si Si Ahí Desde allá Si Ya hace rato Desde que trajeron La olla Ya se empezó A sentir El olorcito Y si Entras Al salón También Ya se empezaba A sentir Olor A cebollita La rosita Empieza a sonar La panza Así que Queremos Guisito Bueno Muchísimas Gracias Mariana Por este Diálogo Te agradecemos Gracias a ustedes Por estar Por sumarse A esta Esta movida Y poder Compartir Poder compartir Con nosotros Esta Esta olla Popular Y esperemos Hoy En el día De San Cayetano Pedir lo que es Paz Generalmente Trabajo Y una tierra Digna A lo que Corresponde Cada argentino Y cada argentina Ahí está Tal cual Bueno Y lo pidieron Y lo Tuvieron Lo pedimos Lo pedimos Por los micrófonos Para el chef Aplausos para las compañeras Compañeres que han estado Ahí en la olla Desde temprano Y muchas gracias Vamos a disfrutar Podemos musiquita Para disfrutar El guisito Y siguen Seguimos en diálogo Acá En esta radio abierta Frente a Aten San Martín Y Bolívar En la ciudad de San Luis Para Seguir dialogando Los temas Que nos atreven Las luchas Que estamos dando Por nuestros derechos Aquí en la ciudad De San Luis No, gracias a vos Gracias a vos De la ciudad de San Luis De la ciudad de San Luis No, gracias a vos El chino de San Luis No, gracias a vos De la ciudad de San Luis Música Y seguimos, seguimos acá en la vereda de Aten, las calles San Martín y Bolívar, en la ciudad de San Luis, se pasa volando el mediodía porque ya tenemos la panza llena con el guiso. Ya tenemos la panza llena, así es. Nos quejamos y recibimos el guiso que está, pero más que rico. Nos taparon la boca. Nos taparon la boca con este guiso, les compañeras que están ahí, todavía sigue, tenemos para rato en esta olla popular con radio abierta, Cintia, ¿verdad? Y el frío con el guiso ya se va pasando. Así es, olla popular acá a la espalda de una de nosotras, a nuestro costado tenemos una compañera que está haciendo peluquería, acá también a niñas, a personas adultas. Y enfrente del edificio de Aten, el roperito, roperito comunitario que puede venir toda aquella persona que necesite, que algo le haga falta, acá estamos. Sí, ahí las compañeras de adultezes trans y también Movimiento Evita han estado poniéndole ahí a ese tablón la ropa para que las personas que necesiten pasen a retirar lo que les haga falta. Nos organizamos en este contexto de crisis y de ajuste para hacerle frente a estos gobiernos saqueadores. Mientras tanto, seguimos dialogando con compañeras, esta radio abierta llena de voces de mujeres, compañeras militantes, pero qué bueno. Y ahora vamos a hablar con Galia, Galia Poblete, que es militante de la JP Vita y estudiante del IFC, del Instituto de Formación Docente Continua San Luis. La juventud acá presente, se hace presente en esta radio abierta. ¿Cómo estás, Galia? Hola, compañeros. Hola, compañeros. Buenas tardes. Estoy bien acá en una jornada llena de compañeros. Y nada, poniendo el pecho a la situación. Bueno, contanos, ¿cómo viene tu militancia en la JP Vita? ¿Qué andan haciendo? En este contexto, ¿cómo han revelado la organización? Bueno, nosotros más que nada nos estamos organizando en jornadas barriales. Los miércoles venimos acá a ATE porque entendemos que es importante tener este compromiso social en este contexto que estamos atravesando, de ajuste, de precarización, de pobreza. Entonces, nada, las actividades en los barrios con los compañeros son bastante particulares porque lo que nosotros planteamos es ir y pasaron que sea una tarde con los vecinos y con los niños. Pero nada, las jornadas como las de hoy, por ejemplo, que son de lucha, son de convicción, estamos acá y vamos a seguir estando como todos los miércoles en el mismo horario, ayudando y acompañando desde lo que podemos. Es muy importante también entender que nosotros, los jóvenes, por más de que nos desprestigien en todos lados, la juventud está organizada, la juventud está a la vanguardia de la situación. Y nada, nosotros queremos un mejor país, queremos un mejor futuro y el país y el futuro que nos están dejando no va de la mano con lo que nosotros soñamos. Así es. Y nos decías, Galia, que vos sos estudiante de historia del Instituto de Formación Docente. ¿Qué está pasando en el Instituto de Formación Docente? ¿Cómo están los centros, el Centro de Estudiantes, las organizaciones en torno al Centro de Estudiantes, que siempre ha tenido esas idas y vueltas el Instituto de Formación Docente, que hace unos años atrás no permitían que hubiese siquiera Centro de Estudiantes. Finalmente se logra, pero bueno, avances y retrocesos en estas conquistas de derechos y ahí los estudiantes también siendo parte de ese proceso. Sí, los estudiantes nos intentamos organizar como podemos, no con la ayuda del Centro de Estudiantes, porque el Centro de Estudiantes tiene como intereses particulares, que son respetables, cada uno bueno, pero lo que nosotros estamos haciendo en este momento es organizarnos entre compañeros de distintas organizaciones y también compañeros que no pertenecen a ninguna organización, pero que tienen ganas como de activar y les incomoda la injusticia, hacer un montón de jornadas, hacer actividades. Entonces, trabajamos muchísimo también en conjunto con los docentes, porque los docentes por la precarización laboral están siendo muy avasallados, entonces ellos también hacen como diferentes jornadas como de concientización, etcétera, y nosotros intentamos apoyarlos y acompañarlos de lo que más podemos, porque los estudiantes también somos un gremio, el gremio estudiantil, independientemente si tenemos o no una conducción que haga lo que tiene que hacer, y bueno, los estudiantes estamos ahí a la vanguardia, acompañándolos, ayudándolos en sus reclamos, y bueno, en la marcha de la universidad, o sea, en defensa de la educación pública, nosotros organizamos una marcha que salió desde el IFDC, que fue histórica en el IFDC, porque no había pasado nunca. Es cierto, es cierto, el IFDC, a diferencia del IFDC de Villa Mercedes, que si se quiere es un poco más combativa, y un poco más, este siempre fue un poco más tranquilo, y en este último tiempo, de la mano de los estudiantes, sí que se nota esa movilización, esa efervescencia, y en la marcha, la participación, en la ya histórica marcha en defensa de la educación pública, el IFDC San Luis estuvo presente y se notó, se notó esa organización. Sí, y lo que más destacamos nosotros, o por lo menos lo que destacamos entre estudiantes y compañeros, fue que hay como un mensaje así de que nada, que la juventud no quiere activar, que la juventud no tiene ganas, que la juventud votó a mi ley, que gracias a la juventud, mi ley fue presidente, etcétera, etcétera, pero no, o sea, tenemos una juventud que está organizada, que tiene ganas de verdad de transformar las cosas y que estamos ahí, a la vanguardia, al pie de lucha. Un poquito y un poquito, la juventud. No, eso es interesante marcarlo, porque ahí como incluyen en la juventud a toda la, y que parece que toda la juventud es libertaria, no, 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 un porcentaje de la población, no toda la población votante votó a mi ley, también eso es importante decirlo. Y aquí está el ejemplo de la organización de las leyes jóvenes que hacia adentro de sus espacios de estudio también se organizan, miran con mirada crítica lo que acontece en los centros de estudiantes que si se quiere, como en este caso, o al menos si no entendemos mal, vos nos vas a corregir, terminan siendo funcionales a los gobiernos de turno cuando deberían estar bregando por los derechos de los estudiantes hacia adentro de los institutos o de las universidades. Justamente, ellos tienen intereses personales con el gobierno y, bueno, está bien, o sea, queda en cada quien, digamos, a qué son funcionales, cuándo y cómo. Yo me acuerdo de años anteriores en donde el centro de estudiantes participaba en reclamos acerca del boleto estudiantil gratuito, que eso es algo que nos afecta generalmente a todos, a los chicos de primaria, de secundaria en la universidad, hoy el boleto estudiantil gratuito es totalmente sectario, no lo tenemos todos y hay muchos reclamos de que las personas que lo tuvieron antes del receso invernal, hoy no lo tienen porque supuestamente no le toca y entonces hay un montón de reclamos y hay un montón de problemáticas. Que los centros de estudiantes o las organizaciones estudiantiles quieran o no participar, eso es problema particular de ellos, pero nosotros sí, igualmente, seguimos haciendo los reclamos más importantes, nosotros tenemos que elegir si viajamos a la universidad, si vamos a la escuela, si nos educamos o comemos, o sea, es el reclamo y es esa la problemática. Estamos también haciendo en la facultad el apunte solidario, que es, bueno, si vos tenés un apunte lo dejás en una mesa y viene otro y lo intercambiamos, porque no nos alcanza la plata para nada, o sea, tenemos que elegir entre pagar fotocopias, comer o viajar a la universidad. Eso veníamos hablando más temprano con las compañeras que han pasado por la radio, que recordamos a la oyentada, estamos en la sede de ATE, San Martín y Bolívar, en Radio Abierta, estamos con Galia Poblete, estudiante, hablábamos de esto, la dificultad que están teniéndoles estudiantes, como así también varias otras personas no estudiantes, la dificultad que se les hace llegar por los aumentos del transporte, el aumento del material para poder acceder al estudio, toda la demanda que también de las instituciones nos hacen para poder contemplar cada materia, cómo se están organizando desde adentro, así aparte de compartirse el material, qué otras estrategias se han dado como para poder avanzar. Y nosotros la verdad que no tenemos tantas herramientas, pero nos ayudamos con lo que podemos y con lo que tenemos, con esto de compartir el apunte, no sé, organizarnos con, si tenemos dos o tres compañeros que tienen la jornada desde muy temprano hasta muy tarde, intentar, no sé, juntarnos en una casa lo más cerca posible para que podamos comer algo, merendar algo y después volver a la facultad, hay muchísimos chicos que estudiamos y trabajamos también, entonces ahí es el doble peso, no tenemos una respuesta del Estado porque el Estado está total y absolutamente ausente, y esas son críticas que nosotros tenemos y hacemos lo que podemos porque tampoco son tantas como las soluciones que tenemos a nuestro alcance, o sea, organizarnos de esa manera y intentar sobrellevar la situación, pero la situación no da para más, y nuestra crítica es, nos suben el colectivo urbano e interurbano, tenemos chicos que estudian en otras ciudades y tienen que venir acá, ya sea a la Universidad Nacional o al Instituto de Formación Docente, cómo hacen para pagar el pasaje todos los días y si tienen que cursar más de dos o tres veces a la semana, o sea, cómo se sostiene eso. ¿Cómo se sostiene la vida? Y aparte de eso, de que nosotros, no sé, los que tenemos la oportunidad de vivir en la casa de nuestros papás, porque no podemos alquilar, porque no tenemos acceso a un alquiler, no porque no queramos, en nuestra casa tampoco podemos ser tan exigentes, porque tenemos a nuestros padres que están precarizados laboralmente, que vienen y hacen los grandes anuncios del aumento del 10%, del 15% y te viene una luz, o sea, la boleta de la luz, en donde tenés que pagar 75 mil pesos, ¿cómo hacemos nosotros? Para sostener nuestra vida diaria, que es de ajuste, de precarización y de pobreza, para ir a estudiar, y encima, eso es lo que nosotros que estamos formándonos, porque yo estoy estudiando un profesorado, los chicos de la primaria, de la secundaria, que no comen, porque hay chicos que no están comiendo todos los días en su casa, van a la escuela con la panza vacía, los chicos se desmayan en la mañana cuando van a izar la bandera, y eso es una problemática real, y eso es lo que tenemos que discutir. El gobierno viene y te dice, ah, un aumento del 15%, pero la luz te subió un 70%, y te vienen a correr con que baja la inflación, sí, la inflación baja, en el 2001 tampoco había inflación, ¿y en qué terminó? Tal cual, tal cual, así. Durante la dictadura tampoco hubo inflación, y el país estaba endeudado, y se fugaron toda la guita, y tuvimos en el 2001 5 presidentes en una semana, entonces, bueno, sí, la inflación, todo lo que vos quieras, pero la comida sube, pero el pasaje sube, pero te precarizan, los sueldos no suben, y si suben son una miseria, o sea, tenemos compañeros que están trabajando con un sueldo de indigencia, y eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza, tal cual. Bueno, estado de situación, ahí con el relato, la descripción más que precisa de Galia Poblete, te agradecemos, Galia, por este diálogo necesario. Galia es militante en la JP Vita, y estudiante del Instituto de Formación Docente, acá está la juventud, al pie de la lucha, así que gracias, Galia. Hay algo más que quería decir, que a nosotros, a los jóvenes, por más de que nos digan un millón de veces que estamos perdidos, que no sé qué, los jóvenes estamos acá, estamos comprometidos, estamos organizados, y no nos hemos vencido, y no nos vamos a vencer, así que nada más, muchas gracias por el espacio. Esa, muy bien, qué gustazo, qué gustazo hablar con Galia. Qué ganas, qué ganas. Sí, ahí se nos pasa el frío. A veces nos contagiamos un poquito de esta juventud. Mirá, está sin cuello, con el cuello al aire libre, tomando bate, yo te acato emponchada como una señora viejita. Bueno, seguimos con esta radio abierta. Vamos a ver, ahí andan las compañeras adultezas puntadas trans, a ver si se acercan al micrófono, vamos a hablar con ellas. Gracias, Galia. Mientras vamos escuchando musiquita para acomodarnos y seguir en diálogo aquí en esta radio abierta con Olla Popular, aquí en las puertas de Aten, San Martín y Bolívar, hay todavía Olla Popular para rato. Bueno, bueno, esta Olla Popular avanza, esta radio abierta también. La Olla ya está baja, se está bajando. Ay, casi se cae, se cayó. ¿Qué se cayó? ¿Qué se nos cayó? El plato. Don. Lo vimos. Lo pido, que no se nos caiga el plato. Bueno, ya la 1 y... ¿1 y 45? ¿Estoy bien? Bueno, vamos acá avanzando en este momento, en estos diálogos de radio abierta, acá en ATE, en esta jornada de lucha que desde hace ya varios miércoles, varias organizaciones que han ido pasando por esta radio abierta, vienen desarrollando, ¿verdad, Cintia? Y bueno, estamos acá, ahora estamos con compañeras con las que nos encontramos en cada marcha, en cada actividad, en cada movida feminista y transfeminista que hacemos, presentes las compas, así que vamos a dialogar como en casa. Así es. Estamos con Ana Rojas y Tamara Ramírez, ellas son integrantes de Adulteces Puntanas Trans, y qué bueno, qué bueno, compas, encontrarnos en todos lados, nosotros, siempre, asistencia perfecta. Así somos. Bueno, ¿cómo andan? Cuéntenos, ¿cómo va? ¿Cómo va, Tamara? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, con frío. Con frío, te veo ahí con el pañuelo de la asociación, porque tienen flamante asociación, ¿verdad? Flamante asociación. Nuevita, nuevita. Nuevita, ¿qué tarea más importante en este contexto, donde nos persiguen a la organización, nos estigmatizan, ustedes organizadas? Totalmente, sí, como corresponde para poder trabajar, porque es lo que nos nace trabajar, porque también estamos haciendo la comida, como acá en este momento se está haciendo en ATE, nosotros también lo hacemos, así que nos lleva al trabajo social como corresponde. Y recién estaban con un roperito, ¿verdad? Sí, sí, nosotras en esta parte de ATE, acá, estamos con la parte del roperito, así que estamos trabajando con eso. ¿Támaras, la gente se acerca, necesita ropa, cuando entran en diálogo, ¿qué les dicen los vecinos? Porque veíamos recién bastante gente alrededor del mesón, de la ropa para llevarse. Sí, sí, piden mucho, mucho abrigo, mucho abrigo, mucha gente en situación de calle, muchísima gente en situación de calle, que no tienen ni siquiera un par de medias, que es lo que te piden, medias. Claro. Media y una calza para ponerse abajo de otro pantalón, así que se nota muchísimo el cambio que ha generado este gobierno. Tremendo, tremendo, cosas básicas. Y esto que decís vos, Tamara, se empieza a ver más gente en situación de calle. En San Luis no estábamos acostumbrados a eso, y ahora sí lo estamos viendo. El otro día estuvimos colaborando con los chicos de ACTIVE, Estudiantil. Sí, hicieron una olla en la noche para las personas en situación de calle, y era impresionante la cantidad de hombres en situación de calle, y lloraban y agradecían el trabajo que estábamos haciendo. La verdad que te emociona y te parte, y te da mucha impotencia y bronca a la vez, porque no podemos hacer más nada de lo que estamos haciendo. Tal cual, tal cual. Compleja la situación. Ana, vos, ¿cómo estás viviendo en esta situación? La cuestión ligada a lo que vos siempre reivindicás, que es la lucha de las adulteses trans. En este contexto, ¿cómo está la cuestión? Nos imaginamos que se ha agudizado aún más la situación crítica que desde siempre han tenido las adulteses trans. Sí, hola, ¿cómo están, chicas? Bueno, buenos días, buenas tardes. Estamos acá siempre acompañando, bueno, como te voy a contestar primero lo que decir, lo que me estás contando. Bueno, vos sabés que de lucha nosotros sabemos las adulteses, no de ahora. Nosotros venimos resistiendo hace muchos años de lucha y de resistencia. Bueno, y a mí me da mucha pena ver en esta situación, porque uno ya la ha pasado en otras épocas muy, muy jodidas de la vida y de este pueblo de San Luis, que hace muchos años que no se veía una situación, digamos, tan vulnerable como se está pasando ahora. La pobreza que está en la ciudad de San Luis, la gente, situación de calle, la gente sin trabajo. Es, digamos, un cambio totalmente, en vez, si era un cambio supuestamente para lo mejor, es un cambio para lo peor, porque realmente la gente tiene mucho frío y mucho hambre. El hambre no puede esperar. La situación de la gente habitacional, la gente que no puede alquilar, estamos pasando realmente la gente muy, muy mal. Nosotros estamos, bueno, yo estoy más endurecida y ya parezco una cañina vieja, porque me ha pasado de todo, pero estoy acá al frente de mi compañera, luchándola, te digo, ¿me entendés? Porque somos resistencia a TRAN y vamos a seguir siendo resistencia, ¿me entiendes? Pero por nuestros derechos y por toda la comunidad LGTBAC, CUMA y por todo, porque tenemos que estar bien incluidas. Y como siempre digo, acá tenemos que estar todas unidas y unidas, porque si no, acá nos pasan bien por nuestros derechos. Y nosotros no le vamos a permitir. Ay, 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 que se nos cayó el mesón, pero acá nada, no se detiene. A la que estaba hablando. Ahí vienen los compas, ahí vienen los compas y nos solucionan. Nos solucionan la caída. La olla está intacta. La olla está intacta. La olla está intacta. Bueno, como vuelvo a decir, la situación cada vez se complica más, 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 más. Hace rato pasaron los chicos municipales. Tal cual. Mucha gente municipal que han dejado sin trabajo. Chicos que están en la práctica ganan una miseria, los compañeros, porque la verdad. Y bueno, nosotros las compañeras adultenses seguimos luchando por nuestra reparación histórica, que todavía no bajamos los brazos, estamos con eso para presentarla en cualquier momento y la vamos a luchar. Tenemos un reconocimiento gracias a la lucha colectiva, travesti-tram, por nosotras, que hemos salido a reclamar, digamos, nuestros derechos. ¿Me entiendes? Que es reconocer y reparar. Quiero que nos reparen. No queremos reconocimiento solo. Queremos que nos reparen por todas las adversidades que hemos pasado, todas las compañeras. Hemos quedado muy poca en la ciudad de San Luis. Muy poquita. Somos 26 compañeras. Nada más. Son anidos compañeras en estos años y cada vez se nos está yendo más. Así que vamos por la ley de reparación histórica. Y que pese a esta avanzada de los gobiernos de derecha que nos quieren quitar derechos, aquí están las luchas. Nos vamos a retroceder en nuestras luchas y en nuestras demandas. Es urgente la reparación histórica para las adultes trans. Urge, urge más que nunca. Vos decís, las adultes trans están muriendo. Sabemos que las expectativas de vida de una persona trans son aún menores en este contexto. Hace poco nos llegaban las noticias de una compañera trans que murió de frío en Buenos Aires esperando entrar a un parador. Y así se sucede en las situaciones. La desocupación aumenta en las personas trans. Hace poquito, la semana pasada, el juicio por Tehuel, un joven trans que salió a buscar trabajo. Urge entonces esta reparación para las adultes trans y que se cumpla el cupo laboral en todo el país a lo largo y lo ancho. Que deje de ser una carta, algo, y que sea real. Claro, que no lo vengan a tapar con otras cuestiones porque nosotros sabemos de lucha y de ley. Y les digo acá al intendente Isa que nosotros tenemos una ley del cupo laboral que está vigente, que está con el boletín oficial, pero no se ha cumplido. No tenemos una Secretaría de Mujer y Género acá de desarrollo. No hay nada. Han sacado realmente todo el municipio. Pero bueno, nosotros la vamos a pelear porque nosotros no somos de quedarnos tan quietas. ¿Me entiende? Ustedes saben muy bien que hemos estado en el Consejo Deliberante y hemos reventado el Consejo Deliberante con nuestros reclamos. Parece que quieren que volvamos. Porque parece que quieren que volvamos. ¡Me están llamando! Me están llamando que en cualquier momento vamos a volver. Le voy a pedir una reunión como se debe a la Presidenta. Vamos a ver porque me dijo que me la va a conceder. Vamos a ver si me la va a conceder porque nosotros queremos hablar de nuestra política pública, de nuestros derechos, de nuestras compañeras que han sido echadas injustamente por perseguidas políticamente y por la homofobia que hay ahí adentro también con compañeras que el otro día me abrazaban. Pero bueno, me abrazás pero cuando me tenés que votar me votás en contra. Entonces, ¿en qué estamos? Tenemos persecución política todavía. Pero bueno, nosotros no vamos a dejar. Ahora estamos porque estamos muy ocupados de un montón de cosas viendo a nuestras compañeras que están en el interior, porque tenemos compañeras en el interior, muy, muy interior, en la periferia que necesita mucha. Bueno, por eso que nos faltan... Yo sé que yo lo que propongo de mi parte, que yo no me creeré en esta vida, digamos, que a nuestras compañeras, ojalá que sea todo el país, que digamos, que nos vamos con nuestros derechos conquistados, ¿me entienden? Conquistados y irnos tranquilamente y morir dignamente. Porque hasta ahora, bueno, la estamos peleando. Tenemos un reconocimiento, pero queremos la ley de reparación histórica, cosa de vivir lo que hemos... Pocos años que nos quedan, porque yo tengo compañeras de 60 y pico de años, 70 y así todas siguen de 50 para arriba. Y bueno, somos una sobreviviente a pesar de todo lo que nos ha pasado, de dictadura, post dictadura. Pero bueno, acá estamos para enfrentar y hemos venido acá a acompañar a los compañeros de ATE, todos los miércoles, ayudar con los roperitos, lo que necesiten. Bueno, estamos acá siempre poniendo el cuerpo, las cuerpas, como se dice, como toda la comunidad. Así que estamos siempre acá, también estamos trabajando para la gente que mucha necesidad. Todos nosotros tenemos mucha necesidad, pero hay gente que tiene mucha más que nosotros, que la gente que está en situación de calle, que es horrible, horrible. Esto se ve acá en San Luis y cada vez se ve en todas las provincias. En el norte es terrible. Yo tengo un montón de gente de contacto por todos lados. Acá mismo, miremos para el lado de las provincias, Mendoza, San Juan, Córdoba. Es impresionante, es impresionante. Así que bueno, ¿qué le vamos a decir? Le voy a decir a Isa que se acuerde de mí, que se acuerde bien de Ana María Roja, que cuando fue con su votito que sí, que no hay problema. Prometió cosita. Pero yo se la voy a hacer recordar porque me la voy a cruzar. Él sabe muy bien cómo soy yo. Así que bueno, y que no me venga que en el cupo de laboración tres compañeras, porque hay dos compañeras nada más. Así que bueno, vamos por eso. No estaría cerrando los números. No, los números no. El número es el 5%. Así que queremos saber, debe haber 4.000, 5.000, creo que han quedado pocos empleados municipales. Pero bueno, el cupo, digamos, y tampoco no somos muchas tampoco. Así que hay que ser la verdad. Pero vamos a pelear por el cupo que si tomamos a la justicia, vamos a recorrer toda la estancia, digamos, para que se cumpla la ley del cupo laboral a nivel municipal y provincial. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, compas. Estábamos hablando con Ana Rojas, Tamara Ramírez, de adultez espontana, trans, siempre presente, siempre en la lucha por los derechos de la comunidad trans. Muchas gracias, compas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, compañeras, por siempre estar también. Somos las compañeras de lucha, de calle, de resistencia, y de acá. Bueno, lo olvidamos que mañana, bueno, ustedes saben bien que acá el consejo, no sé qué va a declarar el 8 de, bueno. El 8 del día de la no sé cuánto de los derechos del niñito que nunca nació. Bueno, no seamos tan hipócritas, agente, por favor. Por favor. Claro, tengamos memoria, somos muy memoriosos. Sí, somos muy memoriosos. La ley está... Vamos por la autonomía de nuestros cuerpos. Claro, por supuesto, por supuesto. Pero hay que tener memoria que antes las mujeres pobres seguían teniendo niños. Las que se hacían abortos eran las mujeres que tenían plata. Porque hay que ser la verdad. Tal cual. Es así. Las pobres seguían criando, criando niños. Y esa gente a veces que habla, tendría que hablar con mucho respeto, digamos, a la gente, digamos, que salgan a la calle. Fíjense los niños que están muertos de hambre. Tal cual. Salgan a la calle. Tal cual. Salgan a la calle, señoras. Salgan a la calle. Esto que decís, Ana, es fundamental porque mañana en el Consejo Deliberante se pretende tratar un proyecto que quiere declarar el 8 de agosto como el Día Internacional de Acción por las Dos Vidas. Y eso hace que se retrotraiga la ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Y en Argentina, abortar es ley. Y no vamos a dar ni un paso atrás. Si quieren salvar las dos vidas, pues que vayan a buscar a la cantidad de niños que necesitan educación y una familia con trabajo digno. Ahí está la clave. No en cancelar derechos reproductivos a las mujeres lesbianas, travestis y trans. Claro. Que salgan a la calle, que muevan un poquito, ya saben, los concejales de las dos partes. Que salgan a la calle a ver la densidad que tiene la gente. Más el oficialismo de realmente que habla, habla, pero bueno, no ve la realidad. La ve de puertas para adentro. Pero bueno, son así. Pero nosotros sabemos de lucha. Así que les haremos al cruce. Ahí está la policía de nuevo sacando fotos. Es ilegal sacar fotos. Le decimos a los agentes de la policía. En Argentina todavía tenemos derechos. Y es ilegal hacer registro fotográfico. No es función de los agentes de la policía sacar fotos en la vía pública. Marcarle la patente de la policía y sacarle fotos ahí también a ellos, porque eso está mal. Bien. Bueno, es un hábito, pero se les tiene que ir el hábito. La otra vez es que se nos paró acá también uno por acá de frente. Tenemos un hombre policía que vino, que se hizo respetar, porque bueno, para cuidar nada más. Pero bueno, estos vienen y te sacan fotos atrevidos. Bueno, gracias Ana. Gracias entonces. Y seguimos aquí un ratito más. Ya va finalizando esta olla popular en Radio Abierta. Un poquito de música y seguimos acá en esta Radio Abierta, olla popular, en Aten, San Martín y Bolívar, aquí en la Ciudad de San Luis. Bueno, último tramo, Cintia, de esta olla popular, Radio Abierta. Sí, ahora está el frío y se vino el chorrillero. El vientito. No, no, no podía. Infaltable, infaltable en nuestros programas bulleros el chorrillero. Bueno, y se suman acá estos micrófonos, Mariela Cruz, compañera con la que siempre andamos las marchas feministas, la asamblea de las habitués recién como con Ana y Tamara. Mariela Cruz, integrante del movimiento Evita. ¿Cómo estás, Mariela? ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. Muy bien. La verdad que contenta por la jornada de lucha que se viene sosteniendo desde hace tantos miércoles acá en la esquina de Ate. La verdad que vemos que por ahí hoy no se ha sumado tanta gente, pero creo que también tiene que ver por el frío y eso. Pero contentos de poder sostenernos en el tiempo, que creo que nos queda toda una etapa de resistencia, que es importante también sostenernos en comunidad, ¿no? Sí. Totalmente. En contextos difíciles lo que se observa es esto, que nos empezamos a organizar, que la organización está ahí subterráneo en momentos, presentes en otra, pero sí estamos y estamos organizados, vos lo has dicho, y resistiendo, pero de manera organizada, ¿verdad, Mariela? Y esto acontece, y vos debés tener el termómetro por tu organización en todo el territorio argentino. Totalmente, en todo el territorio de la Argentina, nosotros nos vimos muy golpeados al principio de esta gestión, tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial, por el tema del desabastecimiento de los comedores y merenderos. Nosotros teníamos el año pasado, diciembre del año pasado, teníamos 42 merenderos en toda la provincia, ahora tenemos solamente 15, lo cual es terrible porque no es que ha dejado de existir la demanda, sino todo lo contrario. Es más, muchos de los que aún están funcionando han tenido que por ahí acortar los días, o en vez de dar 3 días, dan un día, la merienda sobre todo, comedores más difíciles de sostener aún. También mucha gente que donaba, además del apoyo gubernamental, mucha gente que podía hacer algún tipo de donación, acercarse y participar, bueno, eso también ha mermado muchísimo porque la situación económica se reincrueció para todos, ¿no? Y en esto que decís vos, a nivel local, el tema de los comedores, esta falacia de querer llevar el almuerzo a las escuelas y todo ese ida y vuelta que nos retrotrae también, ¿verdad? La escuela para estudiar, la casa para estar con la familia y almorzar y el trabajo en el desprestigio en eso a los comedores que también se ha hecho y ahí ha habido mucho daño con la función social que tiene un comedor en un barrio. Sí, no tiene nada que ver con la cuestión política, tiene que ver con la organización territorial y poder tener una lectura real del territorio porque si bien las escuelas están emplazadas en los diferentes barrios y localidades, a veces también podemos ver que las escuelas del centro no son ajenas a lo que pasa en los barrios también y toda esa lectura del territorio más concreta se pierde en esta cuestión. Y también esto de querer sacarnos o de estigmatizarnos como intermediarios, me parece que igual sigue habiendo intermediarios porque no son las escuelas quienes, digamos, hacen la comida, sino parece que responde más a intereses por ahí más personales de quienes llevan a cargo esa política, ¿no? Sí, Estado de situación complejo. Y también el desmantelamiento de las distintas áreas de la economía popular que viene haciendo el Estado como un modo de persecución y de estigmatización a los trabajadores de la economía popular. En todas las áreas, ¿verdad? Exactamente, nosotros ahora estamos arrancando desde la UTEP con la conformación de la Secretaría de, digamos, que nos abocamos más a lo comunitario, no tengo bien el nombre ahora en la cabeza, pero también para hacer un relevamiento y también para poner sobre la mesa que generalmente las trabajadoras y trabajadores de la economía popular, quienes estamos a cargo de lo comunitario, somos mayoritariamente mujeres o identidades feminizadas, que nos dedicamos a todo lo que es la tarea de cuidado y de sostenimiento en muchos casos, y también como eso, digamos, responde también a una, incide sobre todo lo que tiene que ver con las políticas de género, ¿no? Y la estigmatización que hay sobre eso. Ni hablar. Ni hablar. Claro, ese es un punto de inflexión. Cuando se agudiza la pobreza, se agudiza la violencia afuera de la sociedad y eso sabemos que se repercute, triplica, duplica, triplica en la casa. La violencia doméstica cuando hay pobreza, cuando hay desocupación, se agudiza en la casa y ahí empiezan aún más los problemas, las violencias de género. Tal cual. No podemos dejar de mencionar también lo que pasó, me parece que hablando de violencia, la denuncia que se presentó Fabiola Yañez, la ex primera dama, contra Alberto Fernández, me parece que sobre todo desde nosotros, digamos, que nos reconocemos como una agrupación peronista, me parece que no podemos dejar de mencionar eso y nuestra solidaridad también con la ex primera dama, porque sabemos muy bien nosotros que trabajamos en el territorio todo este tema, que uno también, digamos, todo lo que implica hacer una denuncia de violencia de género en entornos de poder, digamos, y sabemos que eso se hace cuando uno puede, ¿no? Cuando uno realmente junta las fuerzas para poder denunciar esa situación, así que nosotros, sobre todo desde el Frente de Mujeres y desde la organización, la verdad que no podemos dejar de pronunciarnos sobre esto. Y eso es un indicio de que la violencia de género no es una cuestión de los estratos populares, de las clases bajas, como a veces nos quieren hacer creer, que es un tema que pensábamos a veces que más o menos ya lo habíamos instalado. No, se sigue a veces hablando de que la violencia de género, los golpes y demás, es solo en los barrios populares. No, no, las clases altas también, ahí lo vemos, digo. Y esto que marcás vos es fundamental. Se denuncia cuando se puede, cuando se mastica un poco esa violencia, cuando es el momento socialmente indicado, cuando lo indica la ley y demás. Que eso es un dato no menor que tenemos que seguir instalando en la sociedad ese discurso. Y hace rato veníamos nombrando también cómo todo esto se incrementa ante la desocupación, en una sociedad en donde vive desesperada, con mucho estrés, con mucha angustia también, cómo afecta nuestro cuerpo, en cómo nos relacionamos con el otro, ante esta desesperación de no saber qué llevar a la casa para que coman nuestros hijos, hijas, como así también, bueno, con nuestros afectos, cómo nos vinculamos y cómo nuestros estados de ánimo afectan e incrementan todo este tipo de violencias que vienen nombrando. Sí, yo creo que también es importante no solamente sobre las violencias de género, sino también las violencias a las niñeces también, muchas veces que eso tampoco se habla mucho. No hay tolerancia, ¿no? No, uno por ahí viene frustrado, cansado de buscar laburo, de no conseguir laburo, de no saber qué le vas a dar de comer hoy al pibe o a la piba. O que se le van a echar preocupado por sí. Y sí, tal cual. Toda la preocupación todo el tiempo. Eso también a veces recae esa violencia, por ahí a veces no física, pero también el ignorar, el, bueno, por ahí violencia verbal y psicológica, también sobre las niñeces. Y también después vemos que los pibes y las pibas se encuentran como sus recursos, que están por ahí más en la calle, que también eso lleva a otros peligros, ¿no? Y poder cuidar las infancias desde ahí. Me parece que eso también es una cuestión que nosotros por lo menos lo vemos y no nos parece menor. Sí, que lo vemos, lo podemos alertar, nos podemos organizar en base a formas de cuidado, formas de cómo socializamos. Socializamos hacia adentro de nuestras organizaciones o los espacios que habitamos, también poder tener esos momentos de alarma para con el otro o el otra y cuidarnos. Y así poder expandir formas, medidas de cómo socializarnos y cómo expandir un mejor trato. Tal cual. Ya que tenemos un Estado ausente y cada vez más ausente. Totalmente corrido y desvinculado con la realidad social, porque la verdad que no tiene ningún tipo de lectura coherente de lo que es la realidad social. Como así, también nosotros nos recriminamos mucho de las políticas públicas que hemos impulsado desde los gobiernos anteriores, que por ahí no hicimos una muy buena lectura de lo que era el territorio, creo que este gobierno ni siquiera la hace. No, tal cual. Ni siquiera mala la hace. Mariela, hay autocrítica, se analiza hacia adentro de las organizaciones que, como vos dijiste, han sido parte de manera incipiente, mayor o menor, del Estado Ejecutivo anterior, la autocrítica está presente, se repiensan las prácticas y los ejercicios. Sí, totalmente. Nosotros creo que hicimos mucha autocrítica, si bien había cosas que la veníamos marcando en la última parte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.